Cordial saludo a todos. Hoy quiero presentarles el libro Aspectos Ambientales en la Prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios. Un libro muy interesante de los doctores Oscar Darío Amaya Navas y Ángela María Amaya Arias. Un esfuerzo que hace Andesco y la Universidad de Esternado para difundir estas actividades en el contexto ambiental. Leo el prólogo del doctor Gustavo Galvis, presidente de Andesco, para ponerlos en contexto e invitarlos a que hagan parte de los temas ambientales en todos sus emprendimientos y en toda su participación pública y privada. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS promulgados en septiembre del 2015 por las Naciones Unidas han definido la Agenda de Desarrollo Global a partir del concepto de sostenibilidad. Bajo la premisa del equilibrio entre el desarrollo económico, la inclusión social y el uso racional de los recursos naturales. Los ODS tienen como eje estratégico las denominadas cinco P's, las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y los pactos o partners. Estamos ante una nueva era de las relaciones humanas, donde las sociedades, los gobiernos, las empresas, las organizaciones y las personas, tienen que llevar a cabo políticas y las actividades que faciliten la inclusión, la conservación ambiental y el uso adecuado de los recursos naturales. El aumento de la productividad y la competitividad y de esta manera propiciar espacios universales de justicia y paz con instituciones fortalecidas. La prestación adecuada de los servicios públicos de agua y saneamiento, energía y comunicaciones es una condición indispensable para que esta Agenda pueda ser una realidad. En esta nueva era, la prestación no puede estar circunscrita al aspecto técnico, operativo y económico del servicio, sino que va mucho más allá, pues los temas ambientales forman parte de la esencia ambiental, o lo mismo del servicio. Simplemente, si escasea el agua debido al deterioro paulatino e incontrolable de los páramos, los humedales, las ciénagas, los manglares y las cuencas, si hay vertimentos descontrolados que contaminan los cuerpos hídricos y los suelos, si para generar energía se producen emisiones atmosféricas fuera de las normas, si la producción de energía es ineficiente y se maneja inadecuadamente la combustión, si las redes de tecnología y comunicaciones no facilitan la operación y el mantenimiento de las redes, además, la atención del usuario, cliente y consumidor, entre otras situaciones posibles, al final, no habrá servicios de calidad. Mi invitación es a reflexionar sobre los aspectos ambientales en la prestación de los servicios públicos, especialmente servicios públicos de acueductos, de agua, de potabilización de agua, todo el tema del saneamiento, todo el tema de las plantas de tratamiento de aguas hervidas, todo el tema de los escombros, las basuras o los residuos urbanos y todo el tema de los llamados o más llamados rellenos sanitarios. Por día saludo, los invito a leer el texto, es un esfuerzo que hace Andesco y la Universidad Estrenado para estos temas y los invito obviamente a suscribirse a mi canal. Muchas gracias, cordial saludo.